Hola, aquí están los representantes de Puentes de Amor, esto es lo que no puede pasar aquí, aquí están, abajo la dictadura, abajo Puentes de Leche, abajo los comunistas y abajo Castro, no me toquen, 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 no me puede tocar, no, no me puede tocar, porque yo no estoy haciendo nada malo, eso es privado, eso es privado, no me diga, y es privado que estén esta gente ahí, bueno, quién es el representante que está dejando que ahí caen los lazos, que es el que está traficando con la dictadura cubana, puede bajarlo vos, que yo no estoy gritando, no, yo no estoy gritando, habla con esa y yo, ajá, mira, Puentes de Leche, mire, usted es cubano, señor, usted sabe quiénes son esas gente que está ahí, señora, señora, estamos en los Estados Unidos, mira, mire, sí, tira fotos, tira fotos, libertad para Cuba y para los presos políticos, no más dictadura, no más descaro, no más hambre, no más represión.